Bienvenidos a la escuela Francis Collins. Bien, entonces vamos a ver primero el contexto histórico de la literatura realística, ¿cuál es el contexto histórico? Vayan colocando como subtítulo. Ya está. En este ciclo, ¿no? A la mitad del siglo XIX surgen dos ideas. ¿Cuáles son estas dos ideas? Vamos a verlo aquí. Primero tenemos al conservadurismo. Y por el otro lado tenemos al liberalismo. ¿Ya? Pero el conservadurismo, ¿qué decía? Estas son las dos ideas, ¿no? Que surgen. El conservadurismo decía que solo las personas cultas deberían de liderar un país. Solo las personas cultas, ¿ya? Surgen dos ideas. Ya, ¿tú qué opinas? ¿Saber que solo las personas cultas deben de liderar un país? Yo creo que sí, ¿no? Este es el conservadurismo, ¿ya? Solo las personas intelectuales deberían de liderar el país. Las personas intelectuales. No una cuña, ¿verdad? Ya, ya, solo las personas intelectuales dice que deberían de liderar un país. ¿Sí? Ya, este es según el conservadurismo. Y según el liberalismo, Ya, según el liberalismo dicen, no. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué solo las personas cultas? O sea, todos debemos de involucrarnos, ¿ya? Entonces, todos los ciudadanos se involucran. Los ciudadanos. O sea, no, no quiere decir que porque no tenga estudios así no voy a poder liderar bien. Eso decía el liberalismo, ¿no? El conservadurismo, no. Solo las personas intelectuales pueden liderar. Liberalismo, todos deberíamos de hacer. Ya, entonces, estaban entre estas dos ideas. Hasta el día de hoy seguimos con estas dos ideas, yo supongo, ¿no? Porque tú pensarás, ¿no? Yo pienso también que solo los intelectuales deben de gobernar. Y tú dirás, no, 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 pero las personas que, a pesar que no tengan estudios, pueden, ¿no? Pueden liderar un país. Bueno, ¿qué opinas? ¿Qué opinas? Ya, ahora. Continuamos. ¿Alguien sabe en qué año se dio la Guerra del Pacífico? A ver, pregunta de cultura general. Guerra del Pacífico, ¿qué año? Ya van a googlearlo. Mil ochocientos setenta y nueve. Entonces, en mil ochocientos setenta y nueve. Sí, ya les veía ya googleándolo porque no recordaban y me iban a engañar. Ya, no lo estaban recordando, ¿sí? Entonces, se da la Guerra del Pacífico, ¿verdad? Ya, entonces, ¿qué pasó? Dice que Perú fue sorprendido, ya, porque no teníamos, no teníamos a los militares preparados en ese. Entonces, no teníamos tampoco el armamento necesario. O sea, estamos, nos quedamos, pues, así, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Ya teníamos que pelear. Entonces, como nos agarró de esta manera la Guerra del Pacífico, no estábamos preparados, por lo tanto, nosotros perdimos. ¿Qué perdimos? A ver, ya, ahora sí recuerden, ya, sin googlear. ¿Qué es lo que perdimos? Parte de nuestro territorio. Ya. ¿Quién me se acuerda? ¿Qué perdimos? ¿Qué parte de nuestro territorio perdimos con la guerra con Chile? A ver. La guerra contra Chile. A ver, ¿qué parte? ¡Ah, chicos! Perdimos a Arica y Tarapacá, ¿no recuerdan? Ya, entonces, como nos sorprendieron, perdimos a Arica. Ya está, está bien, José. Arica y Tarapacá habíamos perdido, ¿no? Justamente, ¿por qué? Porque no estábamos preparados. Ya. Y no solo eso, sino que nos endeudamos mucho, o sea, nuestra economía estuvo muy mala en esta etapa, ¿no? En 1879, saquearon nuestros bienes culturales, sí, todo, todo, ¿ya? La economía entró en crisis y perdimos el salitre también, perdimos también el salitre, ¿ya? Por completo. Ya también el salitre, ¿sí? Entonces, perdimos, pérdida del salitre, pérdida del salitre. Y nosotros ganábamos mucho dinero, pérdida del salitre. Ya todo eso. Estábamos mal. Entonces, el realismo, escúchame, ya estamos viendo cómo estaba el Perú, ¿no? Estamos hablando de la literatura realista en el Perú, ya. Entonces, todo esto estaba pasando en el Perú. Mientras tanto, el realismo estaba surgiendo ya en Europa, ¿verdad? Pero como nosotros teníamos tantos problemas, en Perú inició tardíamente el realismo, ¿ya? Entonces, vamos ya acá a ver el realismo. El realismo desde qué año está en Europa surgió en el siglo XIX, ¿sí? Ya, es una corriente del siglo XIX que se desarrolló. Corriente que se desarrolló. ¿En qué país? En Francia. Ya, en Francia. Acuérdate, el realismo se desarrolló en Francia. Ya, el realismo se desarrolló en Francia. Entonces, ahora, en, como te dije, en Perú se inició tardíamente. Ahora, hubo una, después de todo esto, no solo los chilenos pararon con quitarnos Arica y Tarapacá, sino hubo una invasión chilena, ¿ya? Y, bueno, con todo y esto, entonces, ¿cómo iba a ser el realismo, no? ¿Qué es lo que buscaba el realismo? Ya, entonces, vamos a ver cuál es el contexto en el que se desarrolla el realismo, ¿sí? ¿Cuál es el contexto en el que se desarrolla el realismo? Entonces, el primer contexto sería, ¿qué es lo que se quiere en el realismo? El predominio, esto por favor, grábatelo, ¿ah? El predominio, predominio de la realidad sobre la fantasía. Yo tenía un compañero que era muy negativo. Todo lo que decían, digamos, vamos a hacer esta promoción, no. Vamos a hacer viaje, no. Siempre decía, no, no, no. ¿Y por qué le decía? Es que yo soy realista, me decía. O sea, no puedes tú decir algo así. Hay que ser realistas, ¿ya? Entonces, dice, predominio de la realidad sobre la fantasía. No, no soñaban, ya. O sea, lo que ves es lo que es, ¿sí? Ya, mira, yo veo que todo está mal aquí, entonces, no vamos a estar bien. Por ejemplo, ahora con el COVID, ¿no? ¿Cuál es la realidad? Tú ves la realidad, ¿no? ¿Qué podrían decir? Algunos dirían, ay, así no salga o salga igual, nos vamos a contagiar todos, digamos, ¿no? Entonces, hay algunas personas que empiezan así. No como otros que son más fantasiosos, ¿ya? Otro, otra característica del realismo, ¿sí? Estamos viendo algunas características. Es el rechazo a los excesos del romanticismo. Entonces, al ser realistas, ya se olvidaron del romanticismo. O sea, tú decías, el amor es, ¿no? Yo voy a estar contigo para toda la vida, ¿no? Con tu enamorado, imagínate. Y siendo realista, dice, eso es mentira. O sea, no, en tus sueños no más vas a estar con tu enamorado toda la vida. O sea, es mentira, ¿entiendes? Es ese, por eso, bueno, rechazaba ya los excesos del romanticismo. ¿Sí? O, por ejemplo, cuando uno se enamoró, dice, la luna es de queso y tú te lo crees, ¿no? Como esa canción que dicen, ¿no? Me dice que la luna es de queso y yo me la creo, me lo creo, me lo creo. Pero el realismo te dice, ah, ¿cómo vas a creer que la luna es de queso? ¿Entiendes? Entonces, ahora, es objetivo, o sea, no hay acá sentimientos, emociones, nada. Ya, es objetivo, es crítico, y es político y social. Ya, y tiene el uso de la técnica, uso de la técnica expositiva verista. Ya, entonces, eso hace, ¿no? Usa una técnica expositiva verista, o sea, verdad, de verdad. Se basa en la realidad, en la verdad. Van a criticar, que van a criticar normalmente lo político, ¿sí? ¿Por qué pasó todo esto? ¿Por qué nosotros hemos perdido? A ver, ¿por qué nosotros hemos perdido contra Chile? Porque el Estado, ¿sí? No nos preparó bien. Porque nosotros tenemos un presidente, todo. Y no hizo nada, ¿no? Por reforzar. Y ahorita igual hemos quedado, ¿no? Como el Estado no hizo nada por la medicina acá en el Perú. Entonces, ¿qué pasó? Por eso es que da miedo, ¿no? Que haya más contagios, todo eso, porque ya no hay camas. O sea, no hay la capacidad de vida. Otra vez está ocurriendo lo que ya pasó hace años. ¿Sí? Entonces, ¿qué también, otra cosa también hacen? ¿Cuál es otra característica del realismo? El rechazo a los vicios del pasado. Ya, ese es otro, el rechazo a los vicios del pasado. Se centra en problemas contemporáneos. Entonces, dice, ¿para qué me estoy viviendo yo del pasado? Lo que ya pasó. No, o sea, tenemos que centrarnos en lo de hoy, ¿no? En lo actual. Entonces, veamos cómo solucionamos lo que estamos viviendo ahora. Ya, eso era el realismo, ¿sí? Se va a centrar en lo que estaba pasando en ese momento. Y vamos a solucionar lo que está pasando. Porque hay muchas personas que viven del pasado. Y te paran diciendo, los tiempos pasados, ¿no? En aquellos tiempos, tu abuelito, ¿no? Todo era mejor. Comíamos mejor. Tú estás todo flaquito, ¿no? No te están alimentando bien. Ya que la comida que tú comes no es alimento. Ya, entonces, dejaron de vivir en el pasado. Y se centraron a vivir, ¿sí? En el presente. En el realismo, ¿no? Se centró a vivir en el presente. También denuncian, ¿sí? Denuncian el matrato del indio. Del indio. O sea, nos estamos refiriendo a las personas indígenas, ¿sí? A las personas que viven en la sierra del país, ¿no? De Perú. Cómo los maltratan, cómo les quitan sus tierras. Ustedes han leído ya, el mundo es ancho y ajeno, les he hecho leer. Y ahí no se habla sobre cómo maltratan al indio. Y hasta el día de hoy están haciendo lo mismo. O sea, el maltrato del indio no ha para... Ya, entonces, esa es otra característica, ¿sí? Del realismo. Vamos también con la preferencia, dice, por el uso del ensayo. O sea, el ensayo, ensayo, y la novela. Ya, entonces, eso es importante. O sea, ¿qué preferían ellos? Ah, ya, escribir o bien ensayo o bien novela. Ya, o bien ensayo o bien novela. Entonces, el realismo. Entonces, escribir algo en realismo. Vas a escribir un ensayo o vas a escribir una novela. Ya, vas a escribir un ensayo o vas a escribir una novela. Ya está. ¿Sí? Entonces, esas son todas las características que tiene el realismo. Son varias, ¿no? Ya está. Sí, hasta ahí han terminado de copiar. A ver, por favor, si me escriben. Sí, no, me falta todavía. A ver, ya, Sarita ya terminó. Sí, José Carlos. Ellos van también. Ya, Daniela. Ya está. Entonces, continuamos. Sí. Miguelito, no te preocupes. Te envío por fotito lo avanzado, ¿ya? Si te falta copiar. Pero hazme recordar, más bien. Hazme recordar. Te tengo que enviar por fotito. Gracias, Miss. Ya te envío, yo te envío. Ya. Entonces, vamos a ver el realismo peruano, los representantes, ¿sí? En el Perú. Primer representante. Entonces, vas a colocar representantes como subtítulo. Representantes, ¿sí? Tenemos al primer representante que es Narciso Arestegui. Sí, ese es el primer representante. Sí, ese es el primer representante. Ya está. Narciso Arestegui. Y vamos a ver sobre Narciso Arestegui. Sí. Ahora, dice que él es escritor del realismo. ¿Dónde nació? Él nació en Cusco. Ya, entonces, cusqueño, peruano, obviamente. Ya. El estudio, dice, en el Colegio Nacional de Ciencias. Ya. Ahora, él tiene el título de abogado. Entonces, él es abogado. ¿Sí? En la universidad de donde, en donde obtuvo el título de abogado. En la Universidad de San Antonio de Abad. Fue también catedrático. Fue catedrático. O sea, profesor de la universidad. ¿Ya? Ya. Ahora, fue nombrado capitán también. Fue nombrado capitán. Así es que también fue un capitán. Fue. Fue capitán. Y no solo eso, sino también, más adelante, fue nombrado rector. O sea, es. Un rector es el director de una universidad. Ya, lo máximo. ¿Sí? Entonces, dice que es considerado. Él es, eso sí, es considerado. El precursor del indigenismo. Precursor del indigenismo. O sea, el que ya estaba iniciando, ¿sí? La corriente del indigenismo. El que estaba iniciando. Nosotros acá en el Perú sabemos quiénes son, ¿no? Los representantes del indigenismo, Ciro Alegría, Enrique López Albújar y José María Arguedas. Pero él, Narciso Arestegui, es el precursor. El que estaba iniciando de a poquitos esta corriente. ¿Qué hacía la corriente del indigenismo? Defendía, ¿sí? Al indio. O sea, miraba la realidad de un indio y veía. Defendía, ¿sí? La postura de que no debería de, deberían de estar maltratando a un indio. Entonces, eso defendía el indigenismo. No al maltrato del indio. Ya, ahora. ¿Cuál es su obra, puede Narciso Arestegui? Vamos a ver su obra. Su obra es el padre Orán. Orán. Así es. El padre Orán. Esta es la obra de Narciso Arestegui. Esta obra, chicos. El padre Orán. Ya. Esta obra fue publicada en el comercio. O sea, dentro del comercio. El comercio, ustedes saben que es un periódico, ¿verdad? Ya. Entonces, dentro del comercio había unos folletines que te daban. Y en ese folletín lo escribieron, ¿no? Ahí lo publicaron el padre Orán. ¿En qué fecha? En 1848. ¿Ya? En esta fecha fue publicada el padre Orán. Esta obra dice que narra las injusticias, como te estaba diciendo, ¿no? Entonces, ¿qué van a narrar? Las injusticias. Injusticias contra los campesinos. Los campesinos. Injusticias contra los campesinos. Y ya van a ver dos personajes principales, ¿sí? Y uno va a representar al bien y otro va a representar al mar. Tenemos al padre Lucas y el padre Orán. Ya está. Entonces, uno representa al bien y otro representa al mal. Y es una protesta también de la unión, porque había una unión entre Perú y Bolivia, ¿no? Empezaron a hacer una unión y dijeron, no, no queremos esta unión porque, por ejemplo, este... En Perú se celebra, digamos, el Señor de los Milagros en octubre. ¿Sí o no, chicos? ¿Ya? Pero él decía, pero no, no, no. O sea, ¿por qué en Bolivia también tenemos que celebrar eso? No, no. Entonces, no queremos que se unan las costumbres de Perú y Bolivia. De eso se hablaba también en el padre Orán. O sea, no estaban de acuerdo con la unión entre Perú y Bolivia y que se unan sus costumbres. Pero escúchame, esta... ¿Por qué no querían que se unan? Porque algunas cosas, algunas costumbres, al momento de juntar a los dos países, unir, se veían alteradas, ¿sí o no? Ya no iba a ser la costumbre de la misma manera. Ya por eso es que estaban en desacuerdo. Y esta obra, el padre Orán, es considerada la primera novela peruana. Eso, por favor, grábatelo. ¿Cuál es la primera novela peruana? ¿Sí? El padre Orán. ¿Ya? ¿Cuál es la primera novela peruana? Tú me vas a responder, el padre Orán. ¿Sí? Ya está. Entonces, ya vimos sobre Narciso Arestegui, como te digo, ¿no? El precursor del indigenismo, su obra El padre Orán, considerada la primera novela peruana. Estarás atento porque terminando la clase voy a hacer algunas preguntas al aire y me tienen que responder todos. Entonces, no te voy a dejar estar mirando tu cara. Entonces, atento, por favor, atento, atento. Te hago preguntas y como tú has estado atento, vas a recordar. Ya está. Ya está. Entonces, padre Orán, primera novela peruana. Vamos con el siguiente representante del realismo en el Perú. ¿Sí? Vamos. Es una mujer. Mercedes Cabello de Carbonera. Ya. Ella es la siguiente representante del realismo en el Perú. Bien, entonces, ella nació en Moquegua, ¿ya? Ella es Moqueguán. Cerca a Arequipa, ¿verdad? Ya, Moquegua. Ahora dice que ella viajó a Lima cuando tenía 20 años de edad, más o menos, y se casó con un médico. Ella se casó con un médico que se apellidaba, ¿qué? Carbonera. Pues, por eso es que se llama ella Mercedes Cabello de Carbonera. ¿Sí? Médico. Ya, su apellido de ese médico es Carbonera. Ya. Y este señor, su esposo, le acercó a la ciencia y al positivismo. Ella dice que esto también es importante en ella porque obtuvo una medalla de oro. Obtuvo una medalla de oro, ¿ya? ¿Por qué? Gracias a quién? Ah, ya. Por su obra, sacrificio y recompensa. Entonces, la medalla de oro se la dieron por esta obra, por sacrificio y recompensa. Ya, por esa obra se la dieron. Mira, ya. Por sacrificio y recompensa. ¿Qué más sobre ella? Dice, ¿dónde se, dónde ganó? Hubo un concurso, pues, en el Ateneo, ¿sí? Lanzó el concurso y ella ganó porque les gustó la obra, ¿no? Sacrificio y recompensa. Y después dice que él se, ella también aboga por los indígenas. Ella también aboga por los indígenas. Ha escrito artículos y ensayos de temas sociales, ¿ya? Y sobre todo defiende a las mujeres, ¿sí? Porque es mujer, pues, también, ¿no? O sea, nos defiende, chicas, ¿ya? Por eso ella es considerada como una de las primeras feministas del Perú, ¿ya? Es considerada una de las primeras feministas del Perú. Ya está. Es considerada una de las primeras feministas del Perú. Bueno, no como las feministas de ahora, ¿no? Porque sus ideas son bien alocadas. ¿Han visto? O sea, son feministas, defienden a la mujer. De verdad. ¿Vieron ese, en el noticiero salió que una feminista se ha tatuado una vagina en su frente? De verdad. Para defender supuestamente a las mujeres. Mis genios. Es de que mi interés se me está bajando demasiado y a veces no se escucha y tampoco se puede ver en mi celular lo que está escribiendo. Te voy a enviar por foto. Está muy bajo. No puedo muchas cosas copiar a veces, ¿no? Gerardo, te envío por foto. ¿Ya? Ya. Solo a Gerardo y a Miguel porque ellos, los demás, tienen que copiar. A menos que tengan problemas de internet con ellos. Ya está. Bien, baja tu volumen, Gerardo. Entonces, como te digo, ¿no? Ideas bien alocadas de las feministas del día de, bueno, de nuestros tiempos, ¿no? Bueno, Mercedes Cabello de Carbonera no era de esos tipos de feministas, ¿ya? Ahora, continuamos. Entonces, ¿cuál es su obra que te dije? ¿Cuál es la obra con la que ganó también una medalla de oro? De oro es Sacrificio y Recompensa. Sí, Recompensa. Entonces, esa es la obra de Mercedes Cabello de Carbonera, ¿sí? Y esta obra la han publicado, ¿en qué año, Miss? Ah, ya la publicaron en el año 1886. 1886. ¿Sí? 1886. Tiene 54 capítulos. 54 capítulos. Ya, su obra. Ahora, esta obra habla sobre la psicología, es algo psicológico. Habla sobre los vicios y las virtudes de la sociedad limina. Entonces, va a hablar sobre eso, ¿ya? Ese es su tema. Vicios y virtudes de la sociedad limeña. Pero aquí tiene, dice, tiene personajes arquetipos. ¿Sabes qué es un personaje arquetipo, chicos? Los personajes arquetipos son aquellos personajes, o sea, van a poner a alguien de ejemplo, ¿ya? Algo arquetipo es un ejemplo. Entonces, ella tenía personajes modelos. Modelos, ¿ya? Para ver, ¿no? ¿Quién es? ¿Qué personajes tenían vicios? ¿Y qué personajes tenían virtudes? O si en un personaje se encontraba vicios y virtudes. O sea, vicios refiriéndonos a los hábitos malos en una persona y sus virtudes, ¿no? Una virtud, tú sí sabes qué es. Entonces, en esta obra va a hablar sobre un joven que se llama Álvaro. ¿Ya? Álvaro. Ese es el personaje. Él dice que se enamora de una chica que se llama Catalina. ¿Ya? Álvaro se enamora de Catalina. Ya. Entonces, escúchame. Pero su padre de la chica muere, de Catalina. Muere. ¿Y sabes qué pasa? Él es, a él, consideran que él es el culpable de la muerte de su padre. ¿Y sabes qué hace? ¿Por qué se llama sacrificio, no? Ella es Álvaro y Catalina, ¿no? ¿Sabes por qué se llama sacrificio? Porque Catalina dice, para que no lo culpen a Álvaro, no lo metan a la cárcel, ¿sí? Entonces, hace un sacrificio por Álvaro. O sea, un sacrificio de amor, chicas. ¿Ya? Hace un sacrificio de amor. Le dice, ¿sí? Al señor juez. Ella le dice, señor juez, por favor. Sí. Déjelo. Perdónelo. Ya. Yo ya no me voy a casar con Álvaro. ¿Y sabes qué pasa? El juez le dice, está bien. No. Ya, está bien. No lo voy a culpar a Álvaro. Pero, ¿sabes qué pasaba? El señor juez tenía una hija, ¿ya? Acuérdate, ¿ah? El juez tiene una hija. Su hija se llama Estela. ¿Y sabes qué? Estela estaba enamorada de Álvaro. ¿Ya? Estela estaba enamorada de Álvaro. Entonces, como el señor juez sabía eso, le dijo, está bien, Catalina. Ya. No voy a atrapar a Álvaro, pero Álvaro se tiene que casar con mi hija Estela. Porque mi hija Estela está enamorada de Álvaro. Entonces, así es como termina. Por eso es sacrificio y recompensa. Sacrificio es, bueno, ya Catalina no se casó con Álvaro, pero la recompensa es que él no va a la cárcel. ¿Entiendes? Sacrificio y recompensa. Ya, chicos, sacrificio y recompensa. Fácil. No se casa con Catalina, pero tampoco le van a llevar a la cárcel. Tampoco le van a llevar a la cárcel. Y bueno, al final se casa con Estela. Obviamente, si es la hija del juez, no le va a ir tan mal. Ya, entonces hasta ahí termina de copiar. Termina de copiar. No es mucho lo que es. Entonces, vamos a continuar con Clorinda Mato de Turner. ¿Sí? La siguiente representante es Clorinda Mato de Turner. Ella es la siguiente representante. Ya está. Bien, ahora, a ver, Clorinda Mato de Turner. Vamos a ver sobre ella. Primero, ella, escucha, nació aquí en Cusco. Ya, otra cosa de ella. No se llama Clorinda Mato de Turner, ya. Su nombre es Grimanesa. Grimanesa Martina. Ese es su nombre. Ese es su verdadero nombre. Pero a ella le gustaba que le digan Clorinda. ¿Sí? No le gustaba que le digan Grimanesa. Bueno, Grimanesa. Clorinda, Grimanesa. Clorinda suena mejor que Grimanesa. ¿Verdad? Entonces, igual a ella no le gustó que le llamaran Clorinda. Ella se casó con un norteamericano, un extranjero. Pero su esposo falleció. La dejó viuda y ella se vino a Arequipa. Y en Arequipa se dedicó al periodismo. Ahora, terminó la guerra con Chile y viajó a Lima ella. Y ahí se encontró con una generación de los bohemios del 86. ¿Ya? Ya, entonces era un grupo, ¿sí? Literario. Su líder de este grupo, ¿quién era? Manuel González Prada. Ya está. Él era el líder de los bohemios del 86. Ahora, ella dirigió algunas revistas. Por ejemplo, la revista Perú Ilustrado. Y viajó otra vez a Chile. De ahí se estableció en Buenos Aires. Se viajó mucho, ¿no? Clorinda Mato de Turner. Hasta que falleció en Buenos Aires también. Ya. Ella escribió tres novelas, ¿sí? La primera es Aves sin Nido. Después tenemos Índole y Herencia. Y tenemos también la que destacan, dicen, sus tradiciones cusqueñas. Entonces, nosotros vamos a hablar el día de hoy de las tradiciones cusqueñas. Porque hay una obra por la que es más reconocida, Clorinda Mato de Turner, que es Aves sin Nido, ¿no? Que también hablan sobre cómo maltrataban a los indios, ¿sí? Cómo hasta tal punto que se roba una familia de adinerados, ¿no? Ven a una familia pobre india y se roban a su hija. O sea, pasan desgracias. Ya de eso trata Aves sin Nido, también que es de Clorinda Mato de Turner. Ya. Voy a escribirla como referencia acá porque seguramente te pueden preguntar. Aves sin Nido también es una obra de Clorinda Mato de Turner, ¿sí? También es una obra de Clorinda Mato de Turner. Pero el día de hoy vamos a hablar sobre tradiciones cusqueñas. Ya, entonces colocas tradiciones cusqueñas. Esta obra, Tradiciones Cusqueñas, tiene un prólogo. O sea, el prólogo es la parte donde alguien tiene que escribir una crítica a tu obra, ¿sí? Una crítica a tu obra. Este prólogo siempre tiene que estar escrito por alguien que no seas tú, alguien que sea una persona más reconocida. Y el prólogo lo escribió Ricardo Palma. Recuerden que Ricardo Palma escribió Tradiciones, ¿sí? Tradiciones peruanas y ha escribido Tradiciones Cusqueñas, ¿ya? Ahora, en Tradiciones Cusqueñas, ¿en qué año lo han publicado? En 1884. Tradiciones Cusqueñas y se recrean hechos anecdóticos de cuando ella... O sea, de eso trata, ¿no? De sus hechos anecdóticos cuando ella vivía en Cusco. Anecdó... Anecdóticos. O, o, puse a la verificación. Anecdóticos. Ya está, anecdóticos. Ya de cuando ella vivía en Cusco. Ahora, dice, a diferencia de Ricardo Palma, porque Ricardo Palma también escribió Tradiciones, ¿sí? Su estilo es un estilo narrativo directo. O sea, su estilo es un estilo realista, pues, ¿no? O sea, la de... Por eso es que estamos hablando del realismo. En cambio, Ricardo Palma pertenecía al romanticismo. Y Clorinda Mator de Turner al realismo. Ahora... Y acá, casi al finalizar su obra, ella hace también una prédica, ¿sí? Habla sobre la defensa de los indios. Entonces, al final, ella habla a favor... A favor de los indios. ¿Sí? Habla a favor de los indios en su obra Tradiciones Cusqueñas. Habla a favor de los indios. ¿Ya está? Bien. Entonces, creo que ya han copiado ya. Los que estoy mirando, puedo ver que ya han copiado. Continuamos con el siguiente representante, entonces. Él es Manuel González Prada. Manuel González Prada. Manuel González Prada. Ahora, escúchame. Dice, bueno, él nació en Lima. ¿Ya? Él nació en Lima. Él proviene de una familia aristocrática. Es decir, una familia que tenía mucho dinero. ¿Ya? Él se fue a estudiar a Chile. Y él fue... Varias cosas. Mira. Positivista. ¿Ya? Cientificista. Fue anarquista. Anti-aristocrático. Anti-aristocrático. A pesar que él venía de una familia aristocrática, ¿no? Él era anti-aristocrático. Anti-chinelista. Bueno, vamos a poner... Son más, pero vamos a poner... Y anti-chinelista. Está en contra de los chilenos. Odia. Como algunos de sus familiares tal vez odia hasta el día de hoy a los chilenos. ¿Ya? Entonces, él en la guerra de Chile, ¿no? Cuando estaba pasando este problema. Él dice que hubo un... Surgió un radical y polémico intelectual crítico. Sobre todo, ¿a quién criticaban más? A este diario. ¿Ya? O sea, critica al diario Comercio. Ya a ese diario. O sea, fue una crítica. No quería. Él dice que fue nombrado... Eso también es importante, ¿ah? Fue nombrado director de la biblioteca... De la Biblioteca Nacional. Ya fue nombrado director de la Biblioteca Nacional. Aquí hay algo que les quiero contar. Recuerden también que... ¿Quién también fue director de la Biblioteca Nacional? A ver. ¿Quién me dice? Me pongo un puntito. ¿Quién también fue nombrado... O quién también fue director de la Biblioteca Nacional? Ya lo hemos estudiado. Ricardo Palma. ¿Quién habló? Elisban Mis. Ya. ¿Qué me has dicho? Ricardo Palma. Sí. Y José Carlos que escribió. Ya. Los dos, entonces. Ricardo Palma. Exacto. Ricardo Palma. Ricardo Palma.